Un congreso de entrenadores de básquet, una clínica ya tradicional, en la cual entrenadores de toda América vienen a poder compartir experiencias y a aprender cosas nuevas. Bueno, ¿dirigentes de qué clubes, por ejemplo? ¿Perdón? ¿Dirigentes de qué clubes están? Sí, no, de todos los clubes del país, especialmente los que participan de Liga Nacional, en sus dos categorías más importantes. Bueno, ¿cuánto duran estas jornadas? ¿Comenzaron hoy? Comienzan hoy, viernes por la mañana, con una disertación del licenciado José Osemani, y culminan el día domingo, ya con disertaciones que tienen que ver con básquet, con disertantes de España, de Estados Unidos y de Argentina, por supuesto. ¿Edición número cuánto? Esta es la decimoquinta edición que se realiza esta clínica, y bueno, muy contentos por la cantidad de gente que ha llegado de toda América, como te decía, y bueno, las ganas de aprender que tienen todos. ¿Cuántos integrantes están participando aproximadamente? Calculamos que hay alrededor de 400 entrenadores y kinesiólogos, más o menos ese es el número. ¿Los temas puntuales? Hay cuestiones que tienen que ver con la estrategia y la táctica de básquet, de kinesiología, tratamiento de lesiones, hay un taller de vendaje y lanzamiento, bueno, también hay una jornada de marketing y de liderazgo, así que está bastante completito el abanico de temas. Bueno, jornadas muy interesantes en lo que refiere a la actualización de esta profesión. Exactamente, es lo que todos los entrenadores buscamos, y bueno, es un gran evento que tenemos aquí en la ciudad, gracias a Dios. ¿Se proyectan videos, por ejemplo? ¿Se analizan estrategias? Sí, constantemente. No es el caso de la clínica, pero constantemente los entrenadores estamos abocados al trabajo con videos. Bueno, se los ven muy contentos, esto de compartir experiencias hace crecer a todos, ¿no? Por supuesto, ese es el objetivo y el concepto, que todos podamos crecer, compartir, porque de alguna forma uno aprende compartiendo con el otro y nunca deja de aprenderle, así que estamos contentos por eso. Se ve un ambiente de mucha camaradería. Sí, así es, así es. Somos viejos conocidos y bueno, no nos vemos siempre, porque el país es muy grande, pero cuando nos encontramos pasamos agradables momentos. ¿Habéis creído que lo que yo estaba haciendo iba en contra del equipo contrario? Bueno, el hecho de que por ahí le hagan la luz en él.